Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo Linux Mint 21.1, la distribución o una de las distribuciones de Linux más sencillas, más amigables con el usuario final. Bueno, al fin se ha renovado, nos trae una nueva versión, como lo habían prometido antes de Navidad y aquí la tenemos con el escritorio Cinnamon, el cual también se ha refrescado, se ha actualizado y bueno, trae algunas cosillas por ahí interesantes. Vamos a empezar con esta review. ¿Qué es el escritorio? Lo tenemos en el formato moderno o tradicional. Luego tenemos para configurar instantáneas del sistema, el gestor de controladores, el gestor de actualizaciones, configuración del sistema, gestor de software y cortafuegos. Por acá podemos ingresar a todos esos apartados de una forma muy sencilla y rápida. Luego tenemos la documentación para poder aprender un poco más de esta distribución, las nuevas características, las notas de la versión. Luego tenemos una pestaña. Luego tenemos una pestaña de ayuda donde podemos ingresar al foro o a una sala de chat y luego bueno, la pestañita muy importante para contribuir en el caso de que bueno, así lo lo deseen. Vamos a entrar aquí un momento en documentación. Vamos a ver en nuevas características qué información podemos observar. Y bueno, aquí tenemos entonces la página. Bueno, de entrada ya vemos que esta versión, la 21.1, es una LTS, o sea de soporte extendido. Vamos a tener soporte hasta el año 2027. Muy importante eso. Nombre Vera. Así ha sido bautizada esta nueva versión. Entonces bueno, aquí tenemos que vamos a tener un look fresco, renovado. Vamos a tener colores vibrantes, como dice por acá. Ahorita vamos a ver poco a poco todo esto. Vamos a ver el cambio que se ha hecho también en el apartado de los íconos. Bueno, por acá está lo que acabamos de ver, la pantallita de bienvenida. Vean el puntero del mouse. Tenemos un nuevo tema para el puntero del mouse. Aquí tenemos las opciones disponibles. Tenemos nuevos sonidos del sistema también. Y bueno, varias, varias cosillas. Vamos a meternos de lleno y vamos a ir cacharreando acá esta maravillosa distribución. Bueno, por acá vemos el reloj. Cuando damos clic, accedemos a el calendario, el cual me parece que está muy bien presentado. Cinnamon está evolucionando muy bien. Me está gustando mucho el trabajo que se está haciendo con Cinnamon. No es de mis escritorios favoritos o no era. Y ahora sí está tomando forma. Me está agradando un poco más. Vemos acá en el lado izquierdo que tenemos acceso a los eventos en el caso de que haya algún evento configurado. Y bueno, luego tenemos configuración de hora y fecha. Si damos clic por acá, entonces se nos va a desplegar el calendario donde vamos a poder añadir eventos, editar detalles, etc. Entonces, muy, muy bien. Bueno, muy, 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 muy bien estructurada esta interfaz. Luego tenemos el botón de volumen donde vamos a poder controlar el volumen del sistema y poder ingresar a la configuración del sonido. También de una manera muy sencilla, muy intuitiva. Bueno, luego tenemos acá el gestor de actualizaciones, el cual ya lo probé, ya lo estuve hurgando un poquito. Funciona muy bien. Hace el trabajo que tiene que hacer. No se cuelga. No hay ningún crash. Por ahora, súper estable, súper sólido, como siempre lo hace Linux Mint. Esa es una de las ventajas de esta distribución que hace las cosas muy, pero que es muy bien. Y bueno, de paso decir que es mi distribución número uno para los principiantes. Todo el que me pregunta por dónde empezar su camino de Linux es por acá, por Linux Mint, según mi opinión, por supuesto. Bueno, acá tenemos a el administrador de archivos Nemo. Aquí vemos su versión 5.6.1 y ya vemos que tenemos íconos renovados. Me gustan, me gustan estos íconos. Me gustan mucho más que los anteriores. Me parece que es un acierto. Se ve bastante atractivo, se ve bonito. Me han gustado, me han gustado estos íconos en esta versión. Vale, entonces vamos a continuar mirando por acá. Bueno, tenemos kernel 5.15, ya que está basada en Ubuntu, en la última versión LTS, la 22.04. Entonces, bueno, tenemos el mismo kernel que esta versión de Ubuntu. Aplicaciones. Bueno, por acá tenemos las que ya son tradición en este escritorio. Tenemos Hypnotics, que lo introdujo el equipo de Linux Mint, hace unas versiones atrás. En fin, bueno, por acá tenemos a lo que estamos habituados en Linux Mint. No hay grandes sorpresas por acá. En el apartado de personalización del escritorio. Bueno, tenemos alguno que otro fondo de pantalla que se ha incorporado para este lanzamiento. Vemos acá que podemos ingresar a las diferentes librerías. Las de Mint, digamos las tradicionales, las estándar. Luego tenemos las de la versión anterior. Y bueno, tenemos ahora las de Vera. Y por acá está, también tenemos uno para pantallas verticales. Bueno, en fin, ya esto es apartado de personalización. Ya ustedes lo pueden ir observando con mayor detenimiento. Ok, no me voy a centrar mucho en esto. Vamos a dejar este por acá. Bien, vamos a ver cómo está el gestor de software. Que aquí es donde vamos a ver una de las mejoras o de las integraciones nuevas. Y es que ahora, bueno, tenemos por defecto a el odiado por unos y querido por otros formato flatpack por defecto. O sea, es decir, podemos escoger, por ejemplo, si le damos aquí en Spotify y nos vamos a este apartado donde dice paquete del sistema. Podemos dar clic ahí y cambiarlo a Flathop o a Flatpack. Ok, entonces esto ya queda a gusto del consumidor, del usuario, perdón, a gusto del usuario. Bueno, he leído en los comentarios que a algunos de ustedes les choca un poco estos formatos de aplicaciones empaquetadas. Yo, por lo general, suelo usar más Flatpack que los Snap. La verdad, los Snap no suelo usarlos. Pero con Flatpack sí que lo he hecho. Por ejemplo, Spotify es una de las que me gusta tener en formato Flatpack. Y me va muy bien, la verdad, me va muy bien. No tengo ninguna queja. Me funciona, pues, estable. La velocidad de arranque no me parece mala. Pero bueno, he leído que a algunos de ustedes, pues, no les gusta, pues, no les gusta esta paquetería. Bueno, ya digo, lo importante es que haya alternativas para todos los gustos y que no cierren al usuario a una sola alternativa, sino que le permitan al usuario escoger. Eso es muy importante. Entonces, bueno, acá Linux Mint nos presenta un gestor de software bien organizado, con una interfaz. Entonces, me ha gustado, me gusta esta interfaz. Me parece limpia, sencilla, que es muy importante eso, poder acceder al catálogo de software de una manera sencilla, organizada y limpia, ¿no? Para que no nos volvamos un lío con la interfaz. Vemos por acá, Thunderbird, por ejemplo, está instalado por defecto. Para los que no usamos cliente de correo, bueno, simplemente aquí, eliminar, le doy continuar, contraseña y se acabó. Así de sencillo, así de fácil. Ya está. Se fue la aplicación. Si hay alguna otra que quisiera instalar, bueno, el mismo procedimiento. Y ya está. Bueno, mira, muy estable, muchachos. Esto es un trabajo que hay que resaltar. La verdad que Linux Mint nunca decepciona con versión tras versión. No se puede decir que haya una versión que... No, de verdad que es un referente en cuanto a distribuciones de Linux en estabilidad, en facilidad, en robustez. Ustedes, porque es que Mint no solamente lo usan principiantes, también lo pueden usar usuarios avanzados, usuarios intermedios. Porque es que eso es un cliché, ¿no? El tema de las distribuciones en el mundo de Linux. Yo sé que, bueno, todos tenemos nuestras preferencias totalmente respetables, ¿no? Pero a veces se vuelve un poquito un tema de cliché de que, bueno, es que yo, si yo soy un usuario pro, no voy a usar Linux Mint, que eso es para novatos, que no sé qué. Bueno, ya digo que para mí es una distribución súper completa y lo más importante, estable, ¿no? Estable. Eso es muy importante. Bueno, por acá, viendo más cositas, tenemos lo que es el monitor de recursos del sistema. Aprovechando para que veamos un poquito cómo va ese consumo de memoria. Por acá tenemos un uso de 1.2, lo cual está dentro del rango. Ojo, que esto también puede ser un poquito, ¿cómo decirlo? Subjetivo. Porque recuerden que Linux usa la memoria de una forma diferente a como lo usan otros sistemas operativos, como en el caso de Windows. Entonces, si él ve que hay de dónde agarrar, entonces va a agarrar, ¿ok? No se asusten y digo, ah, no, que Cinnamon consume 1.2 gigabytes cuando Plasma me consume 700 megas, XFC me consume 600 megas. No, no, no. Esto... Y ya he abierto varias aplicaciones y todo eso. Entonces, no, no, no sé, no. Para que no se vayan a asustar de que es un consumo elevado, ¿ok? No, para nada. Esto está normal, rangos normales, incluso muy por debajo del consumo de Windows. Ustedes saben que Windows 11 te consume solamente abierto el sistema operativo. Ya te está quitando aproximadamente entre 2 a 2,5 gigabytes de RAM. Bien, vamos a continuar viendo el centro de configuración del sistema. Y, bueno, aquí tampoco hay grandes novedades a lo que estamos acostumbrados. Y eso también resulta positivo, que no hayan unos cambios demasiado fuertes. Recordemos que esto es un salto no tan grande, ¿no? Estamos ante una... Este... De la 21 a la 21.1. Entonces, tampoco tenemos un salto gigantesco donde vamos a ver demasiados cambios. Bueno, obvio, aquí hay correcciones de errores. Aquí hay mejoras. Hay un montón de cosas que, como siempre, no vamos a ver. Pero ahí está. Ahí está el trabajo de fondo, que por lo general es el más grande. Y el que no se apriese por el usuario. ¿Ok? La corrección de errores, la estabilización, etcétera. Un montón de cosas que vienen versión tras versión. Bueno, nada, muchachos. Disponible ya para la descarga. ¿Ok? Ya es ya la versión estable. Aquí no estamos hablando de betas, de nada de eso. Ya tenemos el lanzamiento oficial disponible para todos. Vamos a instalar aquí actualizaciones. Y, bueno, nada, agradecerles a todos aquellos que apoyan el proyecto y me regalan un like. Muchísimas gracias. Y suscríbanse, suscríbanse al canal. Ya pronto, muy pronto, vamos a llegar a 2.000 suscriptores. Y, bueno, espero que continuemos creciendo. Continuemos creciendo con este canal. Muchachos, si no nos volvemos a ver en lo que resta de mes. De verdad, una feliz Navidad para todos aquellos que celebren la Navidad. Para los que no, igual, bueno, saludos, abrazos, bendiciones para todos. Y, si no nos vemos, bueno, un excelente y feliz año 2023. Será hasta una próxima oportunidad porque hasta aquí ha llegado esta pequeña revisión de lo que es Linux Mint 21.1. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.